Hoy 19 de mayo a las 5 de la tarde del 2022 le hago este video a Ernesto Luigi para Keyman a ese alcalde que eligió la ciudad del Tigre. Mira Luigi Ernesto, por aquí te habla Romulo Jesús Martínez alias el Rocola. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Se prendió la Rocola en el estado de Anzuategui y específicamente en el Tigre. Un sujeto ha salido portando armas de guerra amenazando al alcalde del Tigre Ernesto Pérez Keyman. Una cosa impresionante. Este de los fusiles se denomina chavista y revolucionario mientras que llama escuálido y opositor al alcalde Pérez Keyman. Una cosa impresionante. Este sujeto que hubo identificado como Romulo Jesús Martínez alias Rocola. Imagínense. Al ritmo de Rocola va a bailar el alcalde del Tigre en el estado de Anzuategui. Vamos a ver parte de lo que dice. Voy a tratar de fragmentar un poco el video para que no salgan las armas que poseen para que usted tenga más o menos conocimiento de lo que este señor le acaba de informar al alcalde del Tigre, Pérez Keyman. Escuchemos. Hoy 19 de mayo a las 5 de la tarde del 2022. Le hago este video al Néstor Uyí para Keyman. A ese alcalde que eligió la ciudad del Tigre. Mira, Luigi, Ernesto, por aquí te habla Romulo Jesús Martínez, alias el Rocola. Le hago este video en base de la inflación que tienes ahí en el estado de Anzuategui, ahí en el Tigre. La cobraera de impuestos que le tienen a los empresarios, a los comerciantes. Le cobra de 2.000 dólares, de 1.000 dólares por un aseo. Ladrón, oíte. Tú sabes que eres un ladrón. Deme bien la cara. Escualio, eres un escualio. Tú estás en contra de la revolución de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Tú sabes, ¿verdad? Que estás en problema con el AMPA. Siempre estás en problema con el AMPA. Deme bien la cara. Yo sé que tú dices que no me tienes miedo. Yo no le tengo miedo al AMPA. Pero bueno, deme bien. Deme bien. Es Rocola, ahorita, el que te está hablando aquí en el video. Es Rocola. No te voy a ofender, ni te voy a hablar mal. Pero, dejaste esa buena que tienes con los comerciantes y los empresarios. Oíte, ladrón el coño. Cobrado el de impuestos. Cobrado, tú sabes que tú y yo estamos enculebrados. No va a ser ni hoy ni mañana. Pero estoy cerca tuyo. Cerca tuyo. Para que estés claro. Espero que pasen muy buenas tardes. Y bueno, población del tigre. Y le hice ese video para que vean su alcalde, su ladrón, el que tienen. Su gran ladrón. Buenas tardes. Lo verdaderamente sorprendente de este video es que nace un nuevo líder social en el tigre. Una cosa impresionante, este señor hablando de inflación y economía en un estado que es uno de los estados donde más extorsiona y uno de los estados más peligrosos del país. Una cosa impresionante. Vamos a darle seguimiento a esta situación. Estoy seguro que en las próximas horas vamos a tener respuesta con relación a este caso. A menos que este señor sea un colectivo o algo de ese municipio en el tigre. Vamos a estar muy atentos. Atentos con el alcalde a ver cuál es la respuesta del alcalde. Y vamos a estar informándoles por cualquier situación que se presente en el estado de Anzuategui. Mi nombre es Edson Manuel. Nos vemos en una próxima oportunidad.